bienvenidos a todos gente de youtube como se le están pasando el día de hoy cracks espero que bien y este es el tercer capítulo de 7 skylands que traemos al canal y como ven ya tenemos problemas nomás es entrar al juego y tenemos problemas eléctricos que demonios gamp esto cuánto me genera me genera contaminación acústica 40 watts y esto vale un poquito watts vale vamos a colocar otro de estos por aquí y que sea lo que papá dios quiera vales eso lo aprendí de mi abuelita pero bueno vamos a quitar esto vean cómo se están generando aquí las plazas chula de plazas esto todo esto es este edificio industrial pero es este de la zona de ganadería vale aquí todo esto es ganadero leche borregos cerdos todo eso de ver si vamos a pasar todo esto ya para acá vale nos vamos a colocar ahora si las bases la cimentación de nuestro futuro y segundo vale no sé si dejar dos de espacio como uno es que opinan cracks dejo 21 o sea uno me refiero a tal que así y empezar a construir de ese lado no yo creo que voy a dejar 2 vale ahí está ahí está se entendería que esto tendría que ser la ciudad principal ajá ok ya que tenemos dinerito este nos podemos dar ciertos lujos esto va a estar a tal que así ok esta va a ser la primera necesitamos poner 3 pero qué pasa con la luz que pasa con la luz a ver a mover tenemos nos ocurre con la luz que no alcanza la luz para ambas y no alcanza la luz tendré que poner otra de estas otras dos vale ya lo iré cambiando pero si es que dios la gente es demandante en este juego la gente es demandante vale lo estoy haciendo todo mal me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo todo mal porque tendría que seguir esta lógica de aquí vale ahí lo tenemos y ahora sí ya que tenemos la base ahí está esa es la base ahora sí que sí a ver vamos a ver si nos da la capacidad de poner como lo tenía planeado vale a esto va a estar así 12 otro más 1 2 3 calle principal por aquí a esta calle principal con rotonda esta va a ser la entrada la entrada no efectivamente esto lo vamos a poner que bajar vale pues tenemos que cambiar los trabajadores de zona tenemos que quitar esto disculpen a mi perro que se pone como loco de repente pero bueno vamos a quitar esta zona como la eliminó vale así nos eliminan como eliminó la zona está a ver estas que diseñar área peatonal por una expansión dos por dos áreas del aeropuerto transporte edificios especiales nivel 3 ferry y rutas a pie autobús taxi tranvía especialización en en minería reciclaje dios tenemos un montón de cosas e intersección de tres carriles rotonda grande y más carreteras un montón de carreteras cementerio ya tenemos el cementerio semen centro de día cochera de tranvías turbina eólica avanzada vale vale necesitamos algo de esto esto lo que necesitamos para generar la electricidad vale como eliminó esto me pregunto yo a ver unos para el final no pasamos esto vamos a eliminar esto que está por aquí que no sé cómo de modo se elimine a ella vi si vale eliminamos esto lo vamos a recorrer para acá abajo es por eso que me esperé un poquillo para delimitar la zona saben es por eso que no le seguí porque si no aquí va a ir toda la zona industrial ya lo estoy viendo aquí va a ir zona industrial entonces vamos a quitar todo esto que está ya puesto aquí colocado de tal manera aquí cerramos esto ok vale quitamos todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto vale 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 iba a ser más rápido si lo hacía así a no a no si ya haces mucho más rápido genial pues ahí está este quitamos todas estas carreteras estaban puestas aquí vale vale quitamos todo esto dios todo esto a tomar por saco perfecto 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 es por eso que no le seguí en el capítulo anterior no le continué por lo mismo sabía que esto pasaría vale entonces por eso no seguí pero bueno ya que tenemos esto vamos a delimitar esto uno uno más para allá 2 1 2 3 a caray tengo 4 1 2 3 1 2 3 a caray aquí tendría que ir la carretera grande demonios me equivoqué aquí va la carretera grande esto se elimina esto se elimina 1 2 3 a ver 1 2 3 si 1 2 3 aquí carretera grande es una castaña hace todo esto pero bueno elimino esto ok carretera grande por aquí ahí está esa base la principal y ahora sí de aquí partimos para hacer las carreteras pequeñitas que van a ir tal que así una 2 y 3 ahí está 1 2 3 a ver carretera grande 1 2 1 2 y carretera grande por acá demonios creo que si estaba bien puesto lo anterior a ver a mover ahí está esto se va a ir para allá arriba a tomar por saco para allá arriba y esto se va a delimitar por dos de estas aquí y aquí se puede empezar a construir vale ahí está vale para que no perjudique 2 2 vale lo bueno que no eliminé todo si me va a estorbar un poquillo pero no mucho vale esto lo eliminamos colocamos por aquí y ya estaría ahí está cracks delimitar a la zona industrial esta va a ser una zona nueva que me está pidiendo más comercios esta zona me está pidiendo más comercios a ver vamos a ver vamos a ver vamos a colocar esto tal que así a ver como lo colocaremos no 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 mal y esto para acá ahí está a tomar por saco y esto dios que de cablerío no más para conectar eso pero esto se va a tomar por saco eso por aquí vamos a colocar esto tal que así por acá de hecho hay una manera ahí está esto por aquí colocamos esto así dios y esto ahí no ya veré que coloco aquí pero aquí no va a ir aquí van a ir parques posiblemente y cositas varias ok así va a ir quedando zona de granjas por aquí ahí está zona de granjas zona de cositas por aquí todas guapas ahí está este ok no creo que necesiten muchos camiones o si ustedes que opinan yo no sé cuántos camiones pueden ocupar las zonas de granjas pero esta va a ser zona de granjas zona industrial y me falta la zona forestal la zona forestal la voy a poner yo creo que de este lado ya veré pero delimitando esto vamos a comprar lo siguiente vamos a comprar la parte de aquí abajo si ahí está si señor carambas ya nos ampliamos un poquito más y esta zona que está aquí la podemos ampliar aún más ok que quede tal que así pa 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 para acá pa 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 de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá y de aquí para acá a tomar por saco ahí está eliminamos esto y ahí está es lo mismo que tenemos aquí pero lo vamos a tener de este lado cracks ok parece cool parece perfecto esto para acá colocamos más ciudad para acá de este lado ahí está ahí está ahí está esto para acá ahí está esto tal que hace y ahí está adiós zona industrial grande zona industrial masiva esto va a seguir bajando obviamente por aquí y vamos a seguir colocando cositas por aquí aquí va a ver la rotonda y todo esto lo vamos a pasar para acá pero para hacer eso necesitamos tener agua porque si no la gente se nos queja son bien quejosos en este juego entonces hay que tener cuidado con eso vale 88 grados 87 90 grados ahí lo tenemos 90 grados ahí está sí ahora de este lado una de 90 grados ahí está 90 grados y de este lado vamos a ir rellenando vale también 90 grados para acá 90 grados para acá y esta zona 90 grados listo pues ahí está cracks vamos a mudar todo esto para acá primero vamos a como demonios vacío esto a ver que es esto va a ser edificio y llevar contenido a otras instalaciones ok ok I understand pues tenemos que cambiar primero el vertedero como lo hacemos aquí no sé que sea esto cadenas de producción no sé que sea esto la verdad puede creer zonas industriales con la herramienta de zona industrial el tipo de edificio principal que construya determinará el tipo de quién sabe qué cosa etcétera 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 vale aquí tenemos el vertedero ahí está vertedero principal vamos a cambiar esto aquí edificio se está vaciando perfecto esto se lo puedo mover si yo necesito dinero vale pues vamos a dar la velocidad en lo que se junta el dinero necesitamos 3000 y es lo único que utilizaríamos cambiar estas pequeñas cosillas ahí está se cambió y zona industrial vamos a colocar para acá 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 Dios eso y vamos a quitar toda esta zona industrial de este lado y próximamente vamos a tumbar esto hacemos rotonda tomamos esto hacemos rotonda vale cracks pero tenemos que pausarlo porque si no se nos lía se nos complica yo creo que compraría la zona de aquí arriba también vamos a darle aquí vamos a darle acá vamos a darle en comprar no me alcanza todavía vamos a regresar a nuestra ciudad y esto porque no está ah no se está conectado vale esto también lo voy a cambiar pero me cuesta cambiarlo la cantidad de 3.800 morlacos es una pastita está cariñoso esto cambiar estas cosas sí que cuestan y cuestan plata vale yo no lo cambiaría mejor compraría otro mejor más eficiente para acá ok hay que esperar a que esto se rellene a que esto se vacíe vaciándose 9% lleno no estaba tan lleno esa es la ventaja ok empezamos a tener problemas ahí con la central eléctrico vamos a mover esto en cuanto se pueda aumentamos velocidad esperamos a que subamos a 3.000 para cambiar la central esa para allá creo que ya me alcanza ¿no? a ver vamos a ver este no me alcanza 3.800 demonios falta bien poquito vale ahí lo tenemos cracks ahora sí ya ok le damos en 1 y esto se sigue vaciando y aquí quedó vean los árboles vean los árboles muertos de la radiación contaminación que hay aquí no sé cómo cómo hacerle para quitar la contaminación de un lado ¿saben? ¿ustedes saben cómo quito la contaminación de aquí? a ver si plantamos árboles tal vez vale no sé no sé cómo plantar árboles más rápido ahí está peajes vale ya tenemos lo de los peajes no sé si esto ayude para disminuir la contaminación ya lo estaré viendo yo en internet para ver cómo puedo quitar esto de contaminación ya que aquí quiero poner toda la parte de la zona de árboles ¿saben? toda esta zona zona de árboles pero para ello necesito saber cómo se descontamina esta cochinada ok en todo el día vamos bien la electricidad está llegando me pregunto yo a ver venimos para acá y no está llegando la electricidad entonces vamos a colocarla aquí para acá y listo se acabó asunto finiquitado esto va a empezar a tener luz estos se están mudando para acá estos vamos a quitarlos si alguien de ustedes sabe cómo demonios se quita la contaminación que me lo diga por el amor de dios que estoy hundidísimo vale los camiones de basura se están llevando todo esto lleva un 2% esto lleno ya lo quitaré después rápido vean cómo se tiene aquí el tránsito y aquí nada cero es que la verdad eso ayuda muchísimo vamos a poner caseta de peaje para acá y para allá para acá y para allá a tomar por saco vale vamos a subir de nivel esto vamos a poner qué sé yo estas de cuántos carriles es de 3 vamos a colocar la de 3 también a ver creo que yo tenía la de 3 por aquí es esta la de 3 vamos a darle aquí de 3 dios y de 3 vean eso cracks vean eso con posibilidad de ampliarla un poco más no sé yo pero ah no son 4 carriles 4 carriles para entrar adiós y no hay tráfico este si es que una carretera grande vale creo que esto ya se vació no está 1% lleno está a punto de vaciarse vamos a darle velociraptor a esto y vean aquí el tráfico el tráfico eso es lo que me preocupa de hacer esto pero bueno todavía no hay como tal tanto tráfico pero es preocupante porque esta es la zona industrial ya lo haré para acá más amplio esto lo quitaré ¿qué es esto? ¿cómo? ¿pero cómo? ¿qué está pasando? ¿un hundimiento? ¿un hundimiento? ¿estás hablando en serio? no tengo nada de dinero ¿y me estás diciendo que va a haber un hundimiento en mi ciudad? que no seas necio no voy a construir nada de zona peatonal asqueroso no 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 dios y ahora ¿cómo arreglo esto? ¿vale? ¿vale? creo que es con esto ¿verdad? con esta herramienta tengo que subirla ahora yo este a ver venimos para acá subir a llenar el terreno a ver dios esto es que cuesta ¿vale? ahí está ahí está ya lo hicimos bien lo hicimos correcto ¿eh? ¿qué pasó aquí? demonio se cortó esta cosa qué asco a ver vamos a ponerlo aquí pero qué paz pero qué paz ahora a ver esto no se da basto ¿o qué? dios ven todo lo que se está contaminando dios no creo que llegue hasta allá ¿saben? esa es la ciudad cool bueno se entendería que esa sería la ciudad que estaría genial y ahora con toda esta contaminación depuradora interior ¿cómo hago para depurar esto? cracks ¿esto qué hace? la depuradora ampliar los servicios para inducir ok fuentes de agua abierta a este proceso y drenan las aguas residuales al al piso vale pues vamos a colocar lo que viene siendo una calle así ok ay 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 lo puse en un solo sentido qué vergüenza a ver vamos a cambiar esto ahí está y vamos a añadir la depuradora en cuanto se pueda porque me está afectando todo esto y esto lo quiero hacer la ciudad bonita acá de este lado y si seguimos así no lo vamos a poder hacer cracks vale ¿esto qué es? no hay un fall hay un fallecido esperando a que se lo lleven dios ¿qué está pasando aquí? necesitas el cementerio ¿en serio necesito un cementerio? pues yo creo que pondría uno por ciudad y lo pondría aquí a los lejos ¿no? ustedes ¿qué opinan? lo pongo aquí a los lados a los costados a ver es que ni me alcanza para el cementerio ¿qué es esto? estamos hundidos ¿vale? esto ya se vació ¿vale? esto ya se vació vamos a venderlo ahí ahí ¿cómo vendo eso? a tomar por saco ¿vale? ¿vale? ahí está ¿vale? y aquí vamos a hacer la rotonda en cuanto tengamos dinero hacemos la rotonda en cuanto tengamos dinero vamos a hacer todo lo demás porque faltan un montón de cosas por ejemplo el cementerio falta también esta parte de acá la rotonda de aquí la rotonda de acá ampliar esto para acá falta lo que no está escrito cracks y estamos hundidos nuevos servicios ¿vale? tenemos servicios de camiones cosa que no es necesaria tenemos que poner los peajes eso sí que es primordial ya que pues necesitamos dineros y el dinero nos va a dar esto a ver las ventanillas las ventanillas de peaje cobran a los coches que cruzan el peaje el peaje se puede ajustar en el panel de información de ventanillas los coches deben parar un momento para apagar el peaje los peatones no pasan por las ventanillas de peaje y cuesta 12 mil y esto y esto de un solo sentido de dos sentidos ok 12 mil ya sabes que es carísimo voy a cobrar por entrar a la ciudad porque veo que muchos carros vienen por aquí vale pues de momento vamos bien de momento la ciudad se ve bien está bien se siente bien y pues ni hablar hay un edificio abandonado a ver donde está ah es este de acá ok vamos a reventar ese edificio bufas aquí hay otro aquí hay otro dos edificios abandonados pues ahí está lo tenemos cracks eliminados esos edificios abandonados y vamos a ver si podemos poner el panteón listo lo tenemos que poner a ver lo vamos a colocar aquí aquí no sé muy bien si colocarlo ahí ¿saben? o lo coloco acá ¿cuál es su humilde opinión de ustedes asquerosos? yo creo que aquí ¿no? o aquí en medio es que no sé qué tan factible o qué tanto afecta a la gente que vive ahí el panteón ¿saben? o lo pongo aquí a tomar por saco aquí a la gente le fascina que ponga panteones ¿eh? voy a poner más panteones más seguido ¿vale? menos nueve estábamos disminuyendo y ahorita a ver qué tal va la influencia de gente aquí eso no sube eso no sube a ver esto de aquí esto ya está subiendo vean está subiendo un poquito más de nivel me gusta que suba de nivel la verdad compran nuevos terrenos ¿vale? ya lo sé ya sé que puedo comprar terrenos asquerosos vamos a poner un parque enfrente del panteón vean aquí ya tenemos unas cuantas lápidas un parque enfrente del panteón estaría epiquísimo aquí de este lado ¿vale? el corredor correo postal en esto que es a ver las oficinas de correo recorren y entregan cartas y paquetes cada oficina de correo mantiene varias furgonetas que recogen y distribuyen el correo de la zona ¿vale? pues podría ser podría ponerla ¿vale? pero pero por el momento no me interesa tomar por saco lo que si me interesa la rotonda no me interesa tampoco ampliaría un poquito más esto pero de momento necesitamos trabajadores entonces necesitamos ampliar esto para ahí arriba y para ampliarlo necesitamos tres mil moneditas cosa que no tengo creo que cuesta tres mil ocho mil no sé cuánto cuesta a ver cuánto cuesta ocho mil trescientos vale pues hay que esperar a que tengamos dinero ahí está listo ya lo tenemos comprar ahora sí podemos ampliarnos un poquito más para arriba que nos hace falta un lote más esto para acá a ver ¿qué es esto? a ver a ver a ver que estoy haciendo esto por aquí ahí está vale se entiende que debe de ir así vale ahora sí cracks esto va para allá ok ahí está necesitado poner esto por acá arriba dios no me deja no me deja vale hay que esperar vean como aquí no hay tráfico aquí no hay tráfico aquí no hay tráfico vale aquí sí que hay tráfico aquí empieza a costar el tráfico vean aquí con la rotonda esta vamos a disminuir ese tráfico este pues hay que esperar a que tengamos un poquito más de dinero esto para acá para acá dios colocamos esto por aquí vale dios es que esto va creciendo pero crece genial crece muy bien yo pondría ay yo pondría aquí el parque aquí en el centro para que la gente que esté alrededor venga y diga ostras el parque y alrededor la zona comercial saben toda la zona comercial alrededor porque sí porque quiero y puedo vale esto va a estar así por acá esto va a estar así por acá vamos a ampliar esto para allá ahí está cambiamos esto un poquito más para allá y esto y esto no me deja no me deja las cross vale le damos un poquito de velocidad a ver que tanto el centro de salud infantil aumenta la tasa de natalidad otorga modificación en la salud de los niños y adolescentes dentro de su radio ok mucho texto la verdad vale esto lo reventamos y ahora sí ponemos la callecita esta para acá ahí está ponemos más casas por aquí ponemos esto para acá colocamos esto para acá para acá dios ay 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 no ahí está un error mío lo siento lo siento comunidad la regué vale pues ahí tenemos gente que quiere venir a trabajar acá a nuestra super ciudad tenemos unas cuantas industrias tenemos falta de trabajadores vean tenemos falta de trabajadores tenemos trabajadores disponibles aquí y vamos a ver cómo va evolucionando esto a ver esto se va llenando vamos a darle velocidad para ver cómo se comporta y está creciendo estamos subiendo estamos subiendo de dineros este sigue habiendo falta de de trabajadores se van ocupando esos negocios que están por ahí estos de aquí el siguiente capítulo ya estaremos poniendo los parques cosillas varias ahí todas guapas a ver eso que es tuberías tuberías ¿qué es esto? a ver premio 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 mantenimiento tuberías calefacción ¿cómo? tuberías de calefacción estamos locos ¿o qué? vale un poquito más arriba aquí vale ahí lo tenemos cracks ahora sí tenemos ciudad completa es lo que quiero hacer vale un recinto aquí un recinto por acá un recinto por acá un recinto por acá y irlas llenando así tal cual lo ven aquí aquí de este lado llevar ese orden de una ciudad planificada crack y aquí va a ir la zona VIP ok pero bueno eso ya lo estaremos viendo en el siguiente episodio cracks espero nos haya gustado muchísimo a mí me está encantando esta serie y cada día vamos a traer un capítulo así como City Skylines y pues nada nos estaremos viendo en el siguiente episodio no olviden de dejar su me gusta activar la campanita para que les notifique de todos los videos y pues bueno cuídense mucho un besazo con el asterisco nos estaremos viendo en el siguiente episodio chau chau